Mira, en Amigos con Derechos, Maluma canta bonito, pero cuando Chuy canta, sí le dice, Maluma, aguanta, ahí te va. Puta, pero en el video, ¿quién se ve más guapo, cabrón? Yo creo que los dos. Julio. Sí, ¿verdad? Ah, no, bueno, sí, eso es verdad. ¡Ni pago, cabrón! En Cortinas. Amigos, ¿cómo están? ¿Cuál es mi cámara, Will? Esta, ¿verdad? Esta es la nuestra. ¿Cómo están, amigos? Un aplauso, un aplauso. Claro que sí. Empezar aplaudiendo ya es como el programa de tías, ¿no? Es dulce. Bienvenidos a Ventaneando. Cruzada pierna. Hoy vamos a echar el chisme. Les tenemos un gran chisme. Y luego jugamos canasta. Sí, a ver, Pedrito, ¿dónde están los cafés? Mira, no hay cafés, pero hay chupe. Hay chupirul, hay chupirul. Hoy estamos con el... Esto es un honor, es un honor, la verdad. Estamos con el grupo mexicano, Calenesto, dato real y muy impresionante. El grupo mexicano más escuchado del mundo, ¿ok? Ha logrado hacer una transición muy chida, nada forzada, muy chingona, muy exitosa de lo que es el pop a la urbana, compositores, cracks. No, 100% transición, como que van, vuelven, juegan, ¿no? Como que le campechonean. Hoy estamos con los muchachos de Rake. ¿Cómo están, brothers? Gracias, güey. Aplaudimos. Todo el tiempo, güey. Aplaudimos. Aplaudimos mucho en este podcast. Qué bueno. Así se debe de afrontar la vida, con alegría. Aplaudiendo. Con aplausos. Cualquier problema en tu vida, apláudele. Estaba comentándole a Chuy sobre sus zapatos. Mi calzado. Bájalos tuyos, güey, los míos. Bájalos tuyos. No, porque también están bonitas las tuyas. Sobre su calzado y su outfit y su todo, güey. Mi OVNI. O sea, es que yo no entiendo. Como que la división va muy atrás. O sea, tú sabes que no, no, no es. O sea, aquí nomás ve el dedo gordo. Exacto. Como pezuña. Nomás ve el dedo gordo y aquí están los otros cuatro. Y no está tan incómodo. O sea, te juro que no. Pero tienes unos dedotes. ¿Nos dedotes? No, no. Como los dedotes que tengo, güey. Grosos. De hecho, siempre me dicen, ¿qué dedotes, güey? Como voy al constructor, ¿no? Unos dedotes. Güey, yo tengo un amigo que le apodan el de Eduardo. Porque el bro tiene grandes dedos. Y él cuenta, él no le da pena que a la hora de encuentros sexuales, sus parejas le dicen, prefiero el dedo. O sea, a ese punto. Son unos grandes dedos. Órale. Saludos a mi gordo. Habrá que conocerlo. Un abrazo, Eduardo. Un abrazo. Enseñame a ver lo que está haciendo. Oigan, ustedes como grupo famoso, porque sí son muy famosos, llevan muchos años, ¿se visten solitos? ¿O tienen alguien aquí atrás que les está poniendo toda su ropa? Así de hoy te vas a poner esta playera de rock para que hagas empatía con los... Empatía con los chavos. Con los... Exactamente. Con Willy. Willy está empatía. Regularmente, si alguien nos viste, pues, tenemos un styling... Stylist, perdón. Que cuando tenemos, no sé, día de promo, que si unos premios, o que si fotos y todo ese rollo. Cualquier ocasión especial, pero el día de hoy nos vestimos nosotros solitos. Hoy nos es especial. Porque era más especial. Porque era más... Queríamos ser auténticos y decirles, así me visto yo. Así es como se visten todos los días. Qué honor. Qué honor. Qué honor. Qué tan especial. Qué honor. Qué placer. Yo tengo algo que reclamarte, Chuy. ¿Qué pasó? Hace muchos años pusiste de moda en todo México, y tal vez en Latinoamérica, qué horror. El que las personas usaran dos playeras tipo Polo Lacoste. Una encima de otra. Una encima de otra. Salías en tus videos. Cabrón, son carísimas esas playeras, y hacías que los morros quisiéramos tener no una, sino dos. ¿Querías que sangráramos a nuestros padres? ¿Tú quedaste esa puta mora? Te digo, lo peor del caso es que nosotros andábamos, ya desde entonces éramos bien famosos, pero éramos pobrísimos. Entonces, a mí los pinches, no sé si 80, 90 dólares, porque ahorita costarán más, pero en ese tiempo costarán 70, 80 dólares. Y, este, o sea, que me las compraran a mí mis papás, porque no me alcanzaba a comprármelas yo. También era un tema. Ya sabes, tenía que tener de muchos colores, porque pues se convirtió en mi look por un tiempo. Pero, ¿sabes qué? Las cosas se pusieron tanto peor los próximos, como cuatro o cinco años después de esa temporada. Como que hay toda una etapa del 2005, el 2000, pon tú que, nueve, que está tragiquísima de mi look, que fue cuando me planchaba el pelo y me lo decoloreé. Y luego era como de mucha marca, que se notara. Y de los lentes de este tamaño, lentesotos. Lentesotos. Y con unos cachototototes y, o sea, la carita de hinchado de que, pues, me la vivía en el party bien cañón. Ah, ¿de verdad? Sí, de chiquito era bien recio. Digo, no que no lo sea ahora. Todavía, todo todavía. Soy más de casas y de cenas. Claro. Antes era de antros y fiestas. ¿Hace cuántos años la reventaron así de, pues, cuando salieron sus primeros putazazos? Cuando pusiste de moda el cuellito para arriba. 2004, ¿no? Eso fue el 2005. Sí. Qué loco, ¿eh? Sí, qué loco. Cinco, güey. Oye, pero ¿cómo está eso de que dices que ya eran bien famosos, pero pobres? O sea, explica eso. Pues es que cuando nosotros empezamos, justo era cuando las disqueras se morían de hambre, que no se vendían discos y que no había plataformas y que no había como nada. Nadie estaba, nadie encontraba cómo hacer dinero. Y sí, también nos tocó. Esa fue la experiencia que tuvimos, ¿sabes? Teníamos un equipo que también estaba aprendiendo a manejar artistas un poco y entonces, pues, nuestro show valía muy poco. O sea, nos vendían así, ¿qué querrás? ¿15, 20 shows al mes? Y costaba. Ah, la verga. Es mucha trabajo. Siente que se está súper mamando. O sea, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que dijeran, ya somos ricos? Yo todavía no llegué al día, güey. Así que tú digas, rico, rico. No estuviera aquí haciendo promos, güey. Igual estaríamos aquí, estaríamos platicando con estos, pero en un barco. Ah, no, güey. Exacto. O sea, no tienen barco. Como el lobo de Wall Street. O sea, no les alcanza todavía. ¿Qué no vas, Bonnie, sí, no? Es que se dividen el sueldo entre tres también. Sí, eso también. Partimos el pastel, pues. ¿En partes iguales? Pero no, este... Tampoco, tampoco. No hay pedo. Aquí podemos decir lo que quieras, güey. Son amigos. Pero ¿sabes qué? También todos los nuevos que han hecho mucha lana, ¿quién sabe qué va a pasar en unos años? Pues porque nosotros, mal que bien, cómo nos ha ido yendo, pues hemos ido aprendiendo a administrarlo, ¿sabes? Yo, por ejemplo, la primera vez que nos cayó una lana considerable, yo me compré una casa y vivía como tú las traes y me quedé sin lana. Me quedé sin lana y le tuve que pedir prestado a mi manager y de verle por años y... Horrible, pues, ¿sabes? A estos güeyes les va a pasar lo mismo, nomás que les va a pasar con unos dinerales. A mí me pasó con una lanilla y que en ese momento era todo lo que tenía, pero no es tanto, ¿sabes? Es como que, para bien o para mal, hemos ido haciendo lana a un ritmo que vamos como controlando y entendiendo la naturaleza del dinero y como, pues, ojalá... Digo, ojalá que no me coma mis palabras, ¿no? Ajá, no, no, esperemos. Pensaría que... No es madera real, güey. Sí, que te toque un putazo así, pero ya en millones de dólares. Sí, pues, o sea... A la verga. O sea, dirías que consejo para los nuevos artistas no se mame en todo su billete al principio. No, pues yo no estoy para darles consejos porque no sé qué se siente que a los dos años de trabajar te den 10 millones de dólares, ¿sabes? No sé qué es esa vida. Entonces... Debe ser rico. Imagínate. Debe ser durísimo. El chingazo. ¿Cómo no? Pero pues no es lo que nos tocó nosotros para nada. Sí, debe ser durísimo. ¿Por eso llevan tantos años? No, o sea, sí, pero no, ¿sabes? Yo creo que en algún momento nos dimos cuenta que habría probablemente maneras más rápidas de hacer dinero que esta carrera. Sí. ¿Sabes? O sea, es un volado. Al final a nosotros sí nos fue bien. O sea, ya fuera de broma, no nos va mal y no nos quejamos para nada. Al contrario, ¿no? Pero podría no habernos sido así. Con la misma, o sea, ¿sabes? De la misma forma. Porque así es el mundo, porque así es este negocio. De repente le echas todas las ganas del mundo y nomás la gente decide que ahorita, los próximos varios años, no tengo ganas de oírte. ¿Sí? No, pasa, claro. Y pues no nos pasó. Oye, ¿y esto que dices que 15 a 20 shows al mes? Guau, eso está cansadísimo, ¿no? ¿Cómo es eso de estar, vivir de gira? ¿Cómo? Cuéntenos. Sí está de hueva, la verdad. Este, está muy chingón en el sentido de que, pues, te toca viajar, te toca conocer y todo entre comillas, ¿no? Porque, pues, es en chingue. O sea, sales, llegas a un lugar. En aquel entonces, bueno, íbamos al soundcheck, a la mejor rueda de prensa, show y de regreso, ¿no? O a la ciudad que sigue y así sucesivamente, ¿no? Entonces, llega un momento pronto donde ya estás agotado. Y no nomás agotado, sino ya estás harto. Pues, como que dices, güey, ¿qué estoy haciendo? Ya me quiero ir a mi casa. Ya me tienen harto estos güeyes. Y ni siquiera porque nos llevemos mal, pues. Ah, pero así es hartando tiempo. Y dices, güey, ya por favor, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, las cosas empiezan a mejorar, las circunstancias empiezan a mejorar. Nosotros nos podemos dar el lujo de exigir mejores cosas cada vez. Entonces, el show cuesta más dinero. Entonces, se venden menos. Pero ganas más dinero. Pero haces menos shows. Pero eres más selectivo. Pero, ¿sabes? Entonces, las cosas se van balanceando. Pero al principio, sí. Y, bueno, con todo y que nuestra historia, y nos preguntaban mucho antes, ¿no? Nuestra historia como banda no fue, ya sabes, de andar tocando puertas y de tocar de bar en bar en bar hasta que alguien por fin, 10 años después, nos descubrió y todo. No fue así, ¿no? Desde el principio muy, ¿no? Nos juntamos, lanzamos unos demos, nos descubrieron y en menos de un año ya teníamos contrato firmado o algo. Ajá, ¿cómo se conocen? El Jesús y yo nos conocemos desde bebés porque vivíamos a dos, tres cuadras en el mismo fraccionamiento. Entonces, pues ya, o sea, nuestros papás eran amigos, entonces nosotros igual. El Vivi lo conocimos ya más grande y fue cuando nos juntamos, la neta. Pero lo que me está dando risa de todo lo que platicamos es que por eso somos un grupo, güey. Porque ya se cuenta, los 15, 20 shows, ¿qué? Estaba bien gacho. Y yo me acuerdo que yo lo viví padrísimo, güey. O sea, mis mejores momentos. O sea, pero, por ejemplo, Vivi se casó joven, ¿no? Jesús, pues, tenía otras aspiraciones. Y yo no aspiraba nada más que, güey, tengo 17 años, cabrón. Conozco a todas las viejas del mundo, güey. ¿Eres 17, güey? Este, güey, 17, sí. Y en ese momento era, tengo 17, güey. Y voy a Argentina, voy a Venezuela, güey. O sea, me la pasaba perrísimo, güey. Y famoso, y hecho un culo el güey. Entonces, güey, no sabes cómo se le tiraban la onda y se le tiraban encima a las viejas. Digo, ahorita también, pero pues ahorita ya no estamos en eso para nada. Claro. Pero era una locura, pues, ¿sabes? Imagínate, güey, para nada andaba en eso. Ni tenía el pegue que tenía el Julio para nada. Y además, a mí lo que más me importa elegir son las condiciones. Ah, ¿cómo, cómo? Es el que tiene más pegue. Para siempre. Yo creería que Chuy. Pero no es el vocalista el que siempre se lleva todo siempre. Sí es el que tiene más atención. Ajá. Porque pues naturalmente es el frontman, es el vocalista, es el que... No, pero le dicen el rake, güey. Tú eres rake. El rake. Esa es la pregunta. ¿Quién de ustedes es rake? Rake. Rake y sus compañeros. Oye, rake. Me puedo tomar una foto contigo. Cuando te piden fotos te dicen rake y me regalas una foto. ¿Rake y sus balas de plata? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Mucho, mucho. Oye, rake, te puedo pedir. Oye, güey. Y aparte, muchas veces estamos ahí nosotros, ¿no? Oye, rake. Y los dos contamos conmigo y que ya, bueno, es pego. Antes me lo mató buena onda. La verdad, mi respeto es como que, hey, vénganse a la foto. Como que ellos también son parte. Y ahorita ya, güey, neta. Y te dicen, ¿te amamos? ¿Me puedes tomar la foto con Rake, por favor? Toma la foto, sí. Rake, ponte con la chica esta, güey. Te tomo la foto. Ha pasado muchas veces. Güey, el que se toma la foto es el que se sacrifica a un leve. Porque luego si estás en el aeropuerto, no quieres, la verdad, estar tomando fotos. Y si nada más uno se rifa, es como, por favor. Los otros tres se ríen a todos. Eh, perro. Yo nunca soy el que me rifa. No, ¿sabes qué? También con los años, pues, le agarra las mañas. O sea, nosotros ya sabemos cómo llegar a un aeropuerto. Nadie nunca nos ve en el aeropuerto. ¿Cómo le hacen gorrito? Llegamos y ya para cuando llegamos tienen hecho todo el check-in. Ya están nuestros boletos. Entonces, nos llegamos, nos metemos directo a una de las salitas. Estamos ahí encerrados. Alguien del equipo está esperando mientras empieza el abordaje. Y ya cuando es el final, nos dicen, ok, ya vénganse. Y llegamos y nos subimos directamente al avión. Eso está de huevos. Nadie nos ve subirnos, nadie nos ve bajarnos. Pero nada de que camioneta a las puertas del avión privado. No te digo que no somos ricos, cabrón. No, pero... No, pero... Pero sí les va a haber pasado como, güey... Ahorita les contamos nuestra experiencia reciente en El Salvador. Mi natal, El Salvador. Sí, nuestra... Güey, sí les va a haber pasado que de repente, pues, van de invitados de la autoridad o lo que sea. Y, pues, sí les dan una preferencia como para entrar por otro lado al aeropuerto. Para no pasar donde está la gente. Claro, a veces sí. Sobre todo en el extranjero, ¿no? Curiosamente. Ah, curiosamente. Y creo que en el aeropuerto de Puebla, por ejemplo, no los llevan a la sala privada porque creo que no hay sala. No, creo que no hay. Ni en la de Mexicali, güey. Exacto. Creo que no hay. Güey, a nosotros nos pasó apenas que fuimos a mi natal, El Salvador. Bellísimo. ¿Qué les pasó de bello? Y, güey, no mames, qué chulada. O sea, nos metieron como por las salitas por las que pasan los... Los diplomáticos. Todo de madera. O sea, el aeropuerto normal, ya sabes, las tiendas de azote y frío. Perfecto, ¿cuáles dicen? Llega a ese lugar todo de madera. ¿Ya entraron? Perfecto. Buen lugar, ¿no? Fresa. Y, güey, llega un brother, ¿no? Trajeadito. Bueno, tío, bueno, hace como los... No, güey. Pero nunca pronuncian S, no sé. Abajo de México la S no existe. Exacto, güey. Más que en Colombia. En Colombia sí dicen la S. Ahí sí, ahí sí. Pero no, o sea, pasan esos lugares como tan importantes que siempre te sientes observado. Sientes que hay cámaras en todos lados, güey. Y si hay, güey, ¿no? Y si hay. Y micrófonos. O sea, llegamos y no hablamos. Así cuando nos dejaban solos, estábamos así. Ajá. Tienes que aprender sign language. Pero sí, un cabrón... Ese sería otro cotarrero de conspiraciones, porque tu celular también sabe en todo, cabrón. Sabe todo de ti. Sabe todo de ti. Ah, nos vamos a poner conspiranoicos. Pero no, pero... Ray es terraplanista. Es el título. Es el título de... Sí, güey, sí, sí, sí. Es el cósmico. Este... Ay, eso es algo que iba a decir. Pero sí, de que un cabrón llega, te quita tu pasaporte y te hace migración. No, no, qué chulada. Sí, sí, sí. Qué chulada. La neta, sí. O sea, si está... Se me hace tan raro que el que no les diga, ¿hay de otra manera o qué? Ajá. Se puede. Miren, dicen que si mezclas los dos y shoteas, puedes llegar a ver a Satán. Ahora nos alcanzas a verlo un poquito. Le llamamos las puertas al infierno a ese trago. Si mezclas... Los dos están muy buenos, ¿eh? Felicidades. No, gracias. Si mezclas alerón y gran malo... A ver, no estamos aconsejándoselo en casa. Menos si son menores de edad o están embarazadas. Ajá. ¿Pero no toma de que nunca ha tomado? Nunca. Está jurado. Como que, ajá. Como que mi teoría es que el bro igual y cayó. Y no. ¿Y le pasaron las cucharadas en un momento y llevó a tomar? No, simplemente creo que no le gusta tomar porque ya es muy chistoso. Pero ¿cómo es que se quebró con ustedes? Pues en el coto, no sé, güey. Pues le dijimos, tomas. Somos muy encargadores. Desaparecemos. No, pues le dijimos, por favor, toma. Enfrente de las cámaras, no le puedes decir que no. No, y era su show. Sí, era su show. Él estaba en derecho. Pero no, no, y es otro güey, ¿eh? Sí. Y sí, tomamos esa cosa que llamamos las puertas al infierno. Ahora nosotros tomamos para ser chistosos. Él ya es chistoso. Él ya es muy chistoso. Sí, sí, es chistoso. Nunca he platicado con él, pero sí me he echado sus especiales y sí está chistoso. Alguien que es chistoso cuando toma ya no es chistoso. Tal vez se vuelve más chistoso, tal vez se vuelve incómodo. Ajá, exacto. Luis CK, por ejemplo, se masturbaba en frente de la gente. Ah, eso dicen. Eso se rumora. ¿Quién? Luis CK. Un estandopero gringo. Era muy famoso y después le dijo a su gente que les molesta si me masturbo en frente de ustedes y le dijeron que no, entonces empezó a masturbar y les molestó. A ver, no sé, son rumores, ¿no? Luis, si estás viendo esto. Conozco a Luis. Pon algo en los comentarios. Una vez conocimos a Luis CK en el auditorio, el Metropolita, ¿no? A ver, ahorita cuando lo hizo, después de todo el desmadre. Sí, fuimos a... Y lo llenó, además. No, lo llenó. No, que aquí en México les vale madre lo que pase con... Está llenando en todos lados, pero lugares pequeñitos. Sí, lugares pequeños. Güey, sold out. Y, güey, vaya, lo conocimos al bro. Qué agradable, hombre. ¿Sabían que habla español? Perfecto. Sí. Yo soy bien fan. Porque está casado con... Él fue nacido aquí. Ah. Sí. Es mexicano, mexicano. Ajá, nació en Ciudad de México. Qué rando, güey. Y vivió hasta como los 7, 8 años. Dice que él llegó a Estados Unidos sin hablar inglés. Tú eres mucho de ese tipo de comedia, ¿verdad? Sí, muy chistoso. Es como del estilo. Fíjate que mi hermana y yo nos reímos mucho. Mi hermana es comediante, para los que no saben. Es comediante. ¿Cómo se llama? Con el Instagram, güey. Se llama... Pati... Espinosa. Espinosa. Sí. Este... Gaby Navarro, cabrón. Gaby Navarro, Gaby Navarro, mi hermana. No, sí, se ubica. Claro, sí, se ubica. Está apareciendo su Instagram, México. Y un link en mayo para ir a ver sus sus boletos. Sí, para comprar sus boletos. Huevo, huevo. Pues síganla para que tenga más followers y monetice. Este... Ella se dedica a la comedia, yo me dedico a la música. Y ella es mucho más melómana. Y yo sé mucho más de comedia que ella. Digo, no porque ella estudió comedia. Ya. Pero como de cultura general, ¿sabes? O sea, yo si me hablas de cualquiera de los cabrones de SNL, desde los ochentas hasta ahorita, me lo sé, pues, ¿sabes? Porque los he visto toda la vida. Y Mad TV me obsesionaba. Y, güey, todos los comediantes, pero los buenos, los malos y los feos. O sea, me gusta mucho. Desde siempre me ha gustado mucho, pues. Y está bien padre porque compartimos las dos cosas, pues. Sí. ¿Sabes? Está más chida la vida de un cantante o de un comediante. Ajá, ¿qué opinas? Pues dependiendo de cómo te vaya. Bueno, sí, es cierto. ¿Kevin Hart o Jay-Z? Jay-Z. Sí, ¿no? Sí, a huevo. Bueno, Kevin Hart también se las sabe dar grandes, ¿no? Sí. Yo creo que cuando eres comediante tienes el pretexto un poquito de neta decir lo que se te hincha el huevo. Y cuando eres cantante no necesariamente, al menos que seas un tipo de, ya sabes, un personaje o que tus canciones sean con mensaje político, lo que quieras, ¿no? Sí. Ahora, si eres cantante y haces una rola diciendo lo que quieres, pero el corito está pegajoso, la salvas, ¿no? Sí. Se salva. Mientras no digas algo culero en el coro. En el coro. Está bien. La armada libras. Sí, es verdad, es verdad. Y deja tú, además, eso aplicaba hasta hace unos años, güey. Ahorita siento que para cualquier comediante decir o hablar, o sea, cualquier cosa es pinche campo minado. O sea, te puedes equivocar de un chorro de maneras. Sí, la neta. A ustedes nunca les ha tocado que por una letra de sus canciones se salga de contexto por ahí, les hagan una funa. Porque nuestras letras son ñoñas, güey. Frensísimas. O sea, son muy rosas en ese sentido, ¿no? Son, güey, amor, desamor, güey, te tomo de la mano. Es que yo no digo groserías en entrevistas, güey. Tienen que ser rosas las letras. ¿Quién escribe? Tú escribes la mayoría de las rolas, ¿no? No, todas escribimos, pero nomás estoy para chingar aquí. Ah, dijo una grosería. En exclusiva. Real, real. Es muy raro. Es muy raro. Los rey se descontrolan. Este clip va a salir en ventaneando. Sí, en ventaneando, güey. Fácil, te mandamos un abrazo. Güey, siempre que entrevistamos a celebridades tradicionales, llamémosle, ¿no? Ajá. Sí notamos que nuestras Google Noticias aumentan un chingo. Ajá. Qué loco. Ajá, leve, güey. O sea, de que cuando entrevistamos a celebridades de internet y así, leve, ¿no? Tranquilo. Y de repente, Capi Pérez, y estamos en todos los periódicos. Hay un periódico, ¿cómo se llama este periódico? SDP Noticias. Ajá, la verga. Que saque como 17 noticias de este momento, güey. No manches. Dijeron a la verga. A la verga. Sí, 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 sí pasa. Pero, ¿sabes qué? También nosotros no, como nunca, nunca nos perfilamos para ser el tipo de artista que da noticias sobre algo que dijimos o algo que hicimos o alguien con quien nos vieron, o sea, nunca fuimos ese tipo de artista. No de los tabloides. Ajá, de los tabloides. No, no, ese efecto no producimos nosotros, te vas a dar cuenta. O sea, ¿no les va a ir tan bien con esa entrevista? Yo creo que sí. Yo creo que fue muy bien. No, ojo, no es nuestro objetivo, ¿eh? No, no creo que vaya a tener tráfico, fíjate. Solo nos hacen parte. Tantos plays. No, 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 pero sí, o sea, pues afortunadamente, güey, todos esos medios, cuando los tratas mal, te castigan no hablando de ti. O hablando culero. Según yo. Diciendo que tienes cuentas en otros países. Cuando hablan culero de ti, también. Exactamente. No, ya sabes. Y hablan mal de los que se enganchan, ¿sabes? Nosotros nunca hemos sido escándalos, pero cuando de repente han querido hacernos uno o dos por acá, siempre ha sido de, si me preguntas una cosa, se acabó la entrevista y no te vuelvo a hablar jamás, ¿sabes? No nos vamos a pelear, no te voy a explicar, este tema no se va a hablar en cámara, ¿sabes? Pero nosotros no nos dijeron al principio, no preguntes de esto, cabrón. No, ustedes no dijeron de lo que sea. Bueno, abriendo lo que sea. O sea, pregúntenme de Niurka. De lo que sea, de lo que sea, de lo que quieran. Hay una diferencia bien grande de los medios que a eso se dedican. Sí. Porque no es nomás las preguntas, que sí son preguntas bien castrosas y muy, güey, ni al caso, pues. Pero aparte es la intención y el modo. Y siempre es como buscando la reacción. No es tanto, güey, vamos a cotorrear. Y si sale un tema, pues sale el tema, de esto no pasa nada, pues, pero es. Y entonces, es cierto que. ¿Sabes quién siento que son cagapalos? Los que llegan un chingo de reporteros como de diferentes programas de chismes a entrevistarte saliendo del concierto y como que en 30 segundos te quieren preguntar lo más castroso que hay para que le lees un chingazo. Sí, güey, en el aeropuerto, que llegas y ahí están parados los brothers. Así, con sus marcas. Pero entonces, sí, sí, sí. No, hijos de verga. Con nosotros, por ejemplo, te juro que ya ni se paran. Sí, porque no van a sacar nada. Porque a mí me pasó, o sea, nos pasó en varias ocasiones que llegan y dicen, oye, Rake. O sea, la seguridad te va a empujar. Señor Rake. ¿Sabes? Señor Rake. Pura madre. ¿Qué opinan del güey este del actor que lo estaban chingue, chingue, chingue con el pedo de su divorcio y así? Y le dio un cachetadón que le dijo, ya cállate, ya cállate, ya cállate, cachetadón al pinche reportero. Me mamó, la neta. Me dio un chorro de gusto. Como que yo jamás lo haría, ¿sabes? Como que jamás en la vida podría, porque yo no soy biografía. Ni violento ni agresivo en ese sentido, para nada. Pero, por supuesto que, güey, todos los que hemos lidiado con ese tipo de prensa de mierda hemos tenido ganas de hacer algo así, ¿sabes? Es que la gente atrás dice, güey, pobrecito. Güey, lo estaba chingue, chingue. Sí. No está sudando. Güey, güey. Sí, güey, tiene calor, ¿verdad? Sí, sí hace calor, güey. Está estresado en julio, güey. No, sí, sí hace. No te estreses, Julio. No hay pedo, güey. Sí hace calor. No, pero güey, obviamente ese clip. Ya apruebo el viaje asatado, güey. Las puertas al infierno. No, y ese clip te enseña nada más la parte del vergaso. Obviamente previo, o sea, hay cinco minutos de chinga y jode. Exacto, güey, exacto. Y justamente si hay una parte de ti que dices... Es COVID. A huevo, güey. Nos hicieron pruebas la peor que me han hecho en mi vida antes de entrar. Güey, aquí. A huevo, güey. Por mi vida, yo hice el mismo. Así. O sea, pero no la sentí sin que la metió hasta el ano. Hasta el ano. Salió la parte así blanquita. Tocó, pasó. De torsión, de mianito salió la punta. Ay, güey. Ajá, que es... Ay, ay. Se asomó así, pero para afuera, ¿no? Sí. ¿Quién me trae la bonita que aquí crucificó, por favor? Me gusta, pero me asusta. No, no, duro. Sí, sí, sí. ¿A ustedes ya les dio COVID? No, güey. No les ha dado. No. A mí ya me dio, ¿eh? ¿A ti ya te dio, Bert? A ti no te... Órale. Es que nosotros sí nos cuidamos, güey. Ok. Nosotros queremos un mundo mejor. O huevo. Queremos salir de esta juntos. Puto fifí. No, güey, pero la neta, o sea, yo no entiendo cómo no me dio, sobre todo los primeros meses de la pandemia, porque yo sí era como de los de, a mí no me estás hablando esa mamada. Sí. Ya se va a acabar. Alivianado. Güey, olvídalo. Y tipo, yo antes de la pandemia viví en Nueva York y te platicábamos y hay restaurantes en Nueva York. A los que no, o sea, no puedes ir, no más ir, ¿sabes? Hay que hablar y reservar mucho tiempo antes, ¿sabes? Porque además, pues allá no es como que sea yo famoso ni nada que... No, claro. Ajá. Desde luego. Como todo el mundo hay que hablar y hacer una reserva y de repente los restaurantes no habían cerrado, pero la gente ya estaba asustada de salir. Entonces, pues, ya era fácil ir, güey. Todos estos lugares chingones a los que no había podido ir, si era así de, oye, pues somos seis y vamos en tres horas. Ah, pues cáiganle. Ah, entonces, güey, salimos y comimos y cenamos y pisteamos. Sí. Desmadramos mucha gente por una semana entera y luego todos están enfermos yo. Verga. Tienes buenas defensas ahí. Sí. Digo, vivo en una sobredosis de vitaminas siempre, ¿eh? Porque yo me enfermaba mucho de gripa y me recomendaron unas vitaminas que están buenísimas. ¿Cómo se llaman? Se llaman Counter Attack. Ah, cabrón. Me gustó la pronunciación. Counter Attack. Si tienen algún tío que va a ir al gabacho, ya saben. Ya saben. Counter Attack. Gracias. Y la gripa. Pero así tienes que pedirla, güey. Estamos de regreso. Güey. Estamos de regreso en el 2005 con Ana Ramones. Ah, güey. No mames, güey. Cuando fuimos por primera vez a otro rollo y en ese momento otro rollo era el programa. ¿Se acuerdan? De otro rollo a ustedes sí les tocó, güey. El show. Obvio, obvio. Si somos contemporáneos, güey. Somos de la edad. Somos de la edad. Solo que nosotros a los 17 no éramos conocidos en el mundo. Exactamente. Y ustedes sí. Es la diferencia. Ah, güey. Pues no sé. ¿Qué dijimos? ¿Qué palabra dijimos? Manager. Pues nosotros somos de Mexicali, güey. Así hablábamos. Y aprendimos aquí con los chilangos que hay que decir manager. Manager. ¿Cómo se agüita? Manager. ¿No? Ajá. Ah, güey. Este... Y manejador. Y el bombo lo traía, güey. Así como ustedes ahorita. Bombo, bombo. El manager. Nuestro manager. Sí, sí, sí. Nos ha pasado muchas veces. Bert tiene una teoría que la leche... O sea, Bert antes era del güey que siempre estaba con mocos así, pero... Siempre. O sea, que las clases de 8 en la universidad... Ajá, llegaba, pero... Las reprobé todas. Con su clínex así metido. Porque no llegaba, güey. O sea, a las 8 de la mañana yo digo que estoy alérgico al amanecer. Al amanecer. Entonces, cuando empieza a salir el sol, el ojo se me pone rojo y empiezo a moquear. Y yo llegaba con el clínex así metido. Sí, llegaba a la universidad, me quedaba dormido porque a veces tenía que tomar muchas medicinas para la alergia. Antihistamínicos. Ajá, que sí, un chingo de loratadina y así. Y me quedaba jetón en clase. Entonces, reprobé. Por eso no acabé la universidad, por las putas alergias. Pero creo que dejé de tomar leche. Ah, él dice que la leche. Ajá. Y mi vida cambió un poco. Ojo, doctores, no estoy diciendo que esta sea la solución. Pero en mi vida sí siento que fue un gran paso. Órale. La leche entera. También te mamás que tomabas leche entera, güey. O sea, ¿qué pedo? De la vaca. Ajá, casi que pedo, ¿no? Directo de la vaca. Leche bronca, pues. Leche bronca. No, pero en provincia sí tomamos leche. Pues toda la vida. La leche sí. Desayunos de flemas. Sí. La leche. La leche produce flemas. Pero. Flem. Hay estudios de que, ¿qué alimentos te caen mal, güey? Seguramente si te haces el estudio de ese te caen mal a ti, los láctores. Nunca te se eche ese pedo de la sangre. Ajá, que te pican aquí con intolerantes. Está muy bueno. O sea, y si eres medio disciplinado, que creo que sí eres, güey. Que haces mucho ejercicio y así, ¿no? Ah, el tungas es disciplinado. No, está bien chingón. Yo me lo hice y no me sirvió de ni madres porque, güey, yo valgo pito para todo lo que tenga que ver con disciplina y con cuidarse. Soy el peor. Pero, güey, si eres bueno, sí está bien chingón que alguien te diga, oye, güey, esto, esto y esto te bajan la energía, güey. Entonces tú sabes que si te chingas una cosa así, no vas a tener energía en la tarde. Y tú sabrás, güey. Ya, si te quieres echar una garnachita, güey, y se te antoja lo suficiente y no estás ocupado, pues te la das. Pero si vas a andar en chinga en la tarde, mejor te das una ensalada. Órale. Está bien chingón. Ah, cabrón. Chingo de jengibre. Está bien, vergas. ¿En el jengibre? La intolerancia se refleja en diferentes formas. No nomás te cae mal el estómago. También puede ser que te inflame, las flemas, te duele la cabeza. Resulta que, güey, se te nula la vista, cualquier cosa. Pero dígame, doctor, últimamente traigo un dolor aquí. Doctor Ren. Exactamente. Doctor Rey. Doctor Rey. Doctor Rey, que es una sección. Comenten sus preguntas allá abajo y saben bastante, cabrón. Sí. No van a poder responderlas todas. Estamos en vivo. La segunda hacemos preguntas con Doctor Rey. Oye, si está bueno tu chupe este, fíjate. ¿Te gustó? Vamos a acabar. Se supone que tenemos otras entrevistas terminando esta. Sí nos dijeron su equipo. No, los pueden emborrachar porque tienen un chingo de entrevistas. Ustedes no se preocupen. Andan en día de prensa. Sí, sí, sí. Oye, ¿y por qué en especial platíquenos? O sea, ¿por qué en especial hoy andan en día de prensa? ¿Cuál es la razón? Pues un poquito porque estamos regresando. Profesional te viste, güey. Qué profesional. Regresó a la entrevista. Sí. Es como todo un comunicador. Un parteaguas de alegrías. Soni nos dijo que teníamos que venir por. Ajá. Dos puntos. Número uno. Sí. No, en realidad estamos como regresando a trabajar de la manera en la que trabajábamos antes. ¿Sabes? Digo, haciendo correcciones y demás, pero pues básicamente eso es lo que es. Y así es como le hacemos. Como vivimos en ciudades diferentes los tres, pues toca cada cierto tiempo juntarnos para hacer contenido y platicar con la gente que valga la pena y este. Que valga la pena. Valemos la pena. Valemos la pena. Qué honor. Qué honor. Porque viven en lugares diferentes. Ajá. ¿Cómo está eso? Pero antes de contestar de eso, ya para satisfacer a Sony. Sí. También es que vamos a sacar una canción nueva con Maluma, güey. Ay. Maluma, güey. Sí. Ya tenemos un amigo con derecho. A ver, se llama perfecta, como ustedes son perfectas. Gracias. Nosotros. Gracias. Nosotros. Nosotros. Somos perfectes. Entonces. ¿Por qué no se llama perfectes? No sé. La cagamos horrible. Una entrevista. Una entrevista. Una entrevista. Inclusión y todo, ¿no? Como que fue una hora de oportunidad desaprovechada. Mira, en Amigos con Derechos Maluma canta bonito, pero cuando Chuy canta, sí le dice Maluma. No, 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 no. Aguanta. Ahí te va. Chuy canta. Puta, pero en el video, ¿quién se ve más guapo, cabrón? Yo creo que los dos. Sí, ya. No, bueno, sí. Esa es verdad. Ni pago, cabrón. Si pones mucha atención, lo puedes ver ahí en el video. Ahí está. Pau, Pau, Pau. Mike Wazowski. Oye, qué chingones, iba a ser un hit, seguro. Ojalá, güey. Ojalá. A la última le fue muy bien. Fue una muy buena. Ojalá, porque este güey todavía no viaja en privado. Exacto. No te olvides, güey. Yo, o sea. Qué emocionante. ¿Creen que después de esta canción ya se compren su avioncito? Avión Rey. De acuerdo. Sí, sí, sí. Nosotamos en la rola, la neta, entonces no le va a ir tan bien. No vas a poder comprar tu avión. No, no. Esa no va a ser. No, no es cierto. Ojalá que le guste mucho a la gente, güey. O sea, está bien linda la rola, está romanticona, está bien cute, está como mucho más popera todavía que Amigos con Derechos. Ah, guau. Pero sí sigue teniendo el bitcito urbano, el como, ¿qué? El low seat. El dembow. El dembow. Ajá, pero está padre. Y la neta, ese güey está toda madre. O sea, es buena experiencia trabajar con él, la verdad. Y sí es de esa gente que, porque no todo mundo, por lo menos a mí, no todo mundo me produce esa misma sensación. Pero como que sí, siempre que estoy con él, que hemos estado como trabajando, dices, a huevo que te va como te va, porque tienes esa disciplina, ese tránsito. O sea, ese va a ser. Sí, no es de gratis. No es de gratis. De a de veras, sí. En general, como que los colombianos llegaron con ese mindset de tenemos que chambear, 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 chambear. No, me sacan rola cada 20 días, güey. Sí, está cabrón. Oye, por ejemplo, a mí me da curiosidad, ustedes, que son un grupo, colaboran. ¿Cómo es la vibra en el set? O sea, todos opinan un poquito. Yo no sé nada de producir música. O sea, me da curiosidad cómo es esa lluvia de ideas. Se sientan ustedes tres con Maluma, en este caso, por ejemplo, y todos pichean tantito. ¿Ya llega un productor con una base? ¿Cómo funciona? Cantan su rola y Maluma la graba en otro país, güey, sin verlos. Ah, otra buena parte. ¿Cómo es? Todos son correctos. Todo lo que dijeron es capaz. Sí, o sea, porque no hay una manera específica, ¿no? No, lo que pasa es que justo venimos de la transición de hacer discos como antes nosotros. Al principio, el primer disco que había la mía y todo eso, era de que encerraza en el estudio dos meses, güey. Mucho tiempo para creatividad. Luego salía en marzo el disco artesanal, todo, ¿no? Y ahorita, como bien dijiste, güey, todos de volada. Entonces, hace un mes estuvimos en Miami, cuatro días, hicimos, neta, creo que dos canciones por día. Y de esas dos canciones por día, entonces, de repente, de que, a ver, ¿qué nos gusta de aquí? A ver, ah, güey, si le mandamos a esta Maluma, a ver qué opina. Ah, ok. Se la mandamos. Oye, esta sí me gusta, esta no. Y la que le gusta, a lo mejor él manda su parte. Y dice, ¿sabes qué, güey? Mira, yo hice este chanteo y la madre. Y a veces grabamos juntos y a veces no. O sea, por ejemplo, me niego, sí, me acuerdo que estuviste en el estudio con Wilson, estuviste con Ozuna. Pero, amigos con el hecho, no estuvimos juntos. Creo que Maluma grabó en su momento en Denver, en un concierto en su cuarto hotel. Y esquivó su parte ahí. Ah, guau. Entonces, eso es lo que está pasando, pues. O sea, somos tres. Entonces, también de repente, vamos a un viaje a Miami. Entonces, en vez de estar los tres juntos en un cuarto, más otros tres güeyes, mejor. Yo me voy con otros tres tipos, que el productor que hace los beats, que el letrista este, Jesús con otro y V con otro. Entonces, hacemos más volumen de canciones y luego ya tenemos mucho más catálogo para empezar a decir, ok, esto vamos a sacar, esto no. O sea, así siento que es como es ahorita, la verdad. Y le mandan la rola, o sea, tienen una rola que dicen, aquí entraría chingón a alguien como de este estilo y se la mandan a los perfiles que son similares a ver quién responde. Sí. No, no, no. ¿Cómo es eso? O sea, la decidimos para alguien, se la mandamos y esperamos la respuesta. Y es como tu voz que haría chingón para esta rola. Me gustó esta rola, la hicimos y pensamos en ti. ¿Se la mandas tú o se la manda tu disquera? Ambas, dependiendo de la relación que tengamos. Claro. ¿Alguien los ha bateado? Sí, un chingo gente, güey. Sí. Un chingo gente, ¿cómo no? Este, de los reggaetoneros, no. Fíjate, irónicamente, nos batearon muchas veces los poperos. Ah, guau. ¿Cómo quién? De, de, de... Eso sí, prefiero no decirle. Sí, porque mira, ¿sabes qué? Sí debería para decidir los seculeros, pero ahorita ya no les va bien, entonces ¿pa' qué? ¿Pa' qué? No, aparte, un grupo de pop con otro grupo es raro, ¿no? O sea, como que se junten... Ustedes son tres y tal vez un grupo eran cinco. Cuando el pop era rey, imagínate lo que hubiera sido que se juntaran los, los buenos. Y era bien culero porque no, o sea, el que era número uno, si nosotros éramos número, éramos número dos, era así de güey, el pie bien puesto de que no te me vayas a trepar porque, o sea... ¿En serio? Pero también les tocó una industria diferente. Nosotros crecimos en un mundo donde había, güey, las tres estaciones de radio importantes y una televisora que importaba en toda Latinoamérica, si quieres, y los espacios eran limitados, ¿sabes? Si yo estaba en número uno, tú no puedes estar. Ahora, güey, yo puedo estar en una plataforma número uno, tú en otra, y todos podemos estar viviendo un momentazo y hay un espacio para todo el mundo. O sea, neta, también son más generosos y viven mejor, pero crecieron en mejores circunstancias. Nosotros crecimos en una industria más chiquita donde la gente se estaba como peleando por las cosas. ¿Coleando, no? Sí, y como nosotros estábamos bien morritos cuando empezamos, pues no supimos pelear. Sí. ¿Sabes? Oye, y en su, a mí me da curiosidad, o sea, en su primer momento, ¿no? Ustedes empezaron en 2003, ¿no? Sí, bueno. Ajá, o sea, por esa, esos años, más o menos, pues las bandas hit eran de que, por ejemplo, Panda y Allison y cosas así, si no me equivoco. Eso fue tantitito después. Tantito después, ok. Ya cuando nosotros estábamos bien pegados. Como 2006, puntualmente. Ajá, ok. Como el 17, 8, ¿no? Pero sin bandera, más bien, 2003. Eran sin bandera. Tantito antes. Pero, por ejemplo, a mí me da curiosidad, o sea, que fue como... Como el momento chingón de, de rake, pop, cabrón. Y luego fue un poquito como, la gente escuchaba mucho, ¿cómo se llama? Como punk, ¿no? Era la música. O sea, ¿nunca llegaron a una colabo así con una banda de punk? Eso hubiera estado loco. No, porque no existía ese concepto antes. O sea, este rollo de hacer colaboraciones inimaginables o improbables, pues a nadie neta le pasaba por la cabeza. Y yo creo que de haber... Era tus colaboraciones. O sea, hacer cualquier cosa que no fuera tu estilo exactamente. Ya. No se usaba. Y creo que de haber procurado. Y al chido y de quién se van, ¿no? O sea, porque no iba a ser un sencillo que los dos ganaran. Iba a ser o en tu disco o en su disco. Sí, y el tema con las disqueras también era mucho más complicado antes, ¿no? Ahora ya lo entendieron y están mucho más, güey. No nomás lo entendieron, sino hacen que suceda. Pero antes era, híjole, es que ese artista es de otra disquera y somos... No nos vamos a poner de acuerdo en el pedo de la distribución y quién le va a invertir y que si la regalías y todo. A lo mejor ahí lo dejamos. ¿Ustedes pueden colaborar con artistas de otra disquera ya? Sí. Sí, sigue siendo complicado, ¿eh? No es que no. No, pero... Pero se hace y funciona muy bien, güey. Pero ya mandan más ustedes. O sea, si le dices a la disquera, este güey es mi súper amigo y lo quiero poner, aunque sea de una disquera completamente diferente, sí va a pasar. Sí. Porque todos vemos, o sea, nosotros, yo voy a sus conciertos y mi mamá y cantas, pero no sabes cómo es el detrás realmente, güey. O sea, sí nos imaginamos que las disqueras son bien huevudas, pero que en algún momento tienen que ir poco a poco como bajándole, porque los artistas ya son compas entre todos. O sea, Pitbull sacaba canciones con pinches 17 artistas al mes, güey. No iban a ser todos de su sello. No. Sí, claro. Pero sí tienes, o sea, pues tienes que meter presión. Generalmente, pues es el lado del negocio al final, ¿no? Y se entiende que el lado del negocio de cualquier industria es más perro, güey. Y... Es de flojera, güey. Ajá. O sea, generalmente las cosas no suelen ser por las buenas. Generalmente hay que empujar un poquito y pelearse un poquito. Podemos hacer un poco una cronología como de cuando ustedes empezaron, qué grupos estaban, qué grupos empezaron a subir. Porque ahorita me viene Sinbandera. Camila. Jesse John. Los Hash. Después vino... Hash. Después vino que sí. Nicky Clan. Nicky Clan. Eso. Panda. Allison. Kudai. Dubái iba a decir Kudai. Kudai, claro. Ah, Kudai, verga. Apenas conocí a ese, bro. ¿Sabían que es gamer ahora? Sí. Y le va bien en Twitch. Buen, 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 bro. Nos lo encontramos en un hotel en Perú, güey. Pablo. 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 Pablo Holman. Sí, sí, sí. Ya todos los conocemos perfecto, güey. Cuando estábamos, pues estábamos, nos tocó compartir escenario a un chingo de chiquitos. ¿Con quién se llevaban así, cabrón? Pues con ellos nos llevábamos bien, güey. Con ellos nos llevábamos muy bien. Hay una foto que tenemos ahí. En un jacuzzi, güey. En el jacuzzi, güey. Con las Kudai. Simón. En Perú. Con unos pisco sours. Sí. Nosotros conocimos a Pablo en Perú, güey. ¿Son peruanos o chilenos? No, son chilenos. Son chilenos, es cierto. Pero hubo un... Y una de ellas es de Ecuador. Ajá, exacto. ¿Fue en Ecuador o en Perú? En Perú. Ah, bueno. Sí. Cuando recién cambiaron, o sea, como una de las chavas cambió. Entonces nos tocó como convivir esa vez. Nos abrieron un show, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Cuando entró Gaby Villalba. Gaby Villalba, exactamente. ¿Quién más estaba en ese momento? El punto es que qué. Es que no sé por qué teníamos un jacuzzi en nuestro cuarto, güey. Porque son rey. Y estábamos. ¿Por qué? Porque era un motel de paso en realidad, güey. Pero sí hemos pasado por todos ellos, cabrón. ¿Qué más se te acuerda? No, pero a ver, cuéntese la historia. Yo no la entendí. O sea, estaban en el jacuzzi y llegó Kudai e hicieron una orgía en el jacuzzi. Es lo que vas a decir. Exacto. Es que todavía estábamos luchados. Todavía estábamos verdezones. Para las tortillas. Sí. Nadie desenvainó. La verdad que sí. Porque una vez que uno desenvaina, todos los van. Yo y yo en ese entonces todavía no nos llevamos así, la verdad. Empezaron los rumores por el video que vi de la mía que nos volteamos a ver. Sí, sí, sí. Pero no, todavía no. Bueno, no confiamos todavía. Todavía no estamos en esa etapa de la relación. Porque un tiempo sí fue una relación muy sonada, ¿no? Sí, pero se complicó cuando entró Vivi. Luego somos como, ya sabes. Sí. Yo soy muy celoso, güey. Y luego Vivi se casó y a Calinda como que al principio sí le gustaba la idea, pero luego ya no. Bizarre, love, triangle, como una rola esta. Entonces, por eso estamos juntos hace muchos años. Decidimos, ¿sabes qué? Mejor no hay amor entre nosotros tres. Exacto. Ya no más somos amigos. Relación estrictamente laboral, güey. Sí. Es que amor de tres no es una buena relación. No, la va que no. Pero entonces, ¿qué más artistas había, güey? ¿Qué más artistas estaban pegados? No acuerdo, güey. Con Calimba nos llevábamos mucho, güey. Con Calimba nos llevábamos mucho, güey. Claro. Muy generosos todos, ¿eh? O sea, Natalia Lafourcade, por ejemplo, güey. Y que sigue súper activa y perroncísima. También es de la familia. Es que todos abramos a la misma compañía. Calimba, Natalia, Sinbandera, Camila, Jessy Joy, la misma compañía igual estaba. Había un grupo que se llamaba Cubo. ¿No les tocó Cubo? Que eran una Q, ¿no? Como rockeros acá. Sí, 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 sí. No, porque no éramos del mismo género, güey. Y en ese entonces, sí era una diferencia bien grande. Como que no había razón para mezclarse. O sea, ni siquiera, por ejemplo, en un hexaconcierto, güey, donde igual sí había artistas de varias, pero cada quien en su pedo, completamente. 100%. El hijo de Pati Chapoy también tenía una banda. Motel, güey. Sí, claro. Con Rodrigo y con Bilito, güey. ¿Cuántas veces lloré con canciones de Motel? Pero de todos esos grupos, realmente quedan sonando, pues, ustedes y algunos más. ¿Qué hicieron para durar tantos años? O sea, ¿cómo dices? Bueno, pues ahora vamos a intentarle por aquí, ahora vamos a intentarle por allá. Hacer música urbana, güey. Entrarle a la actualidad, ¿no? O sea, porque siento que algunos de esos artistas se quedaron muy en su rollo de, no, yo esto es lo que hago. Muy válido, ¿no? Que es muy válido, güey, ¿no? Y está chingón y es como mucho más amor al arte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y nosotros, güey, al principio cuando era innegable e indudable el peor reggaetón y la música urbana, dijimos, si hacemos algo así, güey, tratamos. Yo no quería. No, yo tampoco, güey. Ah, la verdad, tú te oponías. Yo menos, güey. Y siquiera Nicky Jam les hizo como un remix o algo así de una de sus rolas, ¿no? Esa fue la primera. Esa fue la primera, sí. Esa fue la primera. La que hicimos con Nicky Jam, que fue una reversión de Ya me enteré, güey. Papi, me la sé, güey. Si quieres, me canta las canciones. Me atrevo a decir que yo hoy me niego antes de que saliera. Me lo enseñaron antes de su concierto en el auditorio. Ah, te acuerdas. Y dijimos, esto va a ser un palo y vaya que fue un palazazo. Pero para hacer eso, o sea, para hacer la primera con Nicky Jam, sí fue un pedo. O sea, en el sentido de decir, güey, ni al caso, cabrón, que nosotros hagamos algo. El video. El Jesús todavía sí. Sí. Tú sí querías hacer reggaetón. No me moría de ganas porque nosotros no crecimos oyendo reggaetón, ¿sabes? Y yo le empecé a la neta agarrar la onda del reggaetón con los colombianos, ¿sabes? Yo el reggaetón de Puerto Rico no le entendí hasta que ya había escuchado un montón de reggaetón y ya lo pude apreciar y ya tenía como el oído, ¿sabes? Pero, o sea, me hacía muy hardcore, ¿sabes? Lara Solina. Como muy calle, pues. Ahora soy el más fan de todos los puertorriqueños de los originales. Me encantan. Pero no me gustaban. ¿Quién es tu favorito? ¿A los originales que te refieres? ¿Danny Yankee? Bueno, ya no sé, güey. Te hubiera dicho que Balvin, a nivel como artista completo, se me hace que Balvin no tiene un segundo, ¿sabes? No hay uno que se le acerque. Porque él le abrió las puertas a todos los demás. Él estableció lo que es ser un artista global hablando español. Eso nunca había pasado en la historia. O sea, ¿te refieres de que en todos los países? Todo el mundo hablando español. Sí. Toda mi gente se mueve. Sí. Sí, sí, sí. ¿No? Ahora la Despacito también sonó en todo el perro mundo. En todo el mundo cuando la cantó Justin Bieber. ¿Crees? ¿Crees? ¿Antes no? No, también antes. No, güey. Antes ya era un putazo. No, fue un exitazo enorme. Ajá. Pero se volvió lo que se volvió con Bieber. Y además, pues no es lo mismo una rola que toda una carrera, ¿sabes? Ah, no, no. Desde luego. Es un movimiento cultural. Y deja tú, perdón, ¿eh? No, o sea, Fonsi es mi rey y lo admiro y lo respeto bien, cabrón. Nomás como poniendo las cosas en su lugar. Yo digo que Despacito es de Daddy Yankee. A mí cuando me dicen, pon Despacito de quién, Daddy Yankee. Tienes toda la razón. Tienes todos, güey. Tienes toda la razón. No podemos dar ese mensaje, güey. No podemos. Es de Daddy Yankee. No, cabrón. O sea, y no te lo deteligo como cuartos. Sí. Es como si este programa, no, es de Luisito, güey. Es de Luisito. No, cabrón. Cuando haya dinero, cuando haya dinero en algún momento. Sí. Cuando llegue, cuando llegue. Sí. Oye, y una, a ver, esta pregunta seguramente la han contestado un buen de veces, pero, o sea, Rake, el nombre, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Sí, sí, sí. O sea, obviamente es súper básica, pero. No, este. Pero queremos saber. Ajá. La neta. Dile la historia real, güey, la de la gitana. Vas, por favor. Sí. Vas, güey. Es tu historia. Nadie la quiere contar, güey. Es tú, tú. No, no. Antes mamábamos, güey, con los frontaners, decíamos, no, es que una vez, güey, yo estaba dormido, cabrón, y en el sueño llegó una gitana en julio. ¿Qué? Vas a tener dos compañeros. Se llaman Vivi, Jesús. Tienen que ponerle el grupo Rake. Y me desperté y le pusimos Rake. ¿Bien? Bien. Es verdísimo hacer eso con los periodistas, ¿no? De que le respondes mamada y media. No, pero la realidad es que hay una palabra en inglés que supuestamente cuando rasga las cosas de la guitarra es Rake. R-A-K-E. Entonces dijimos, ay, pues lo hacemos en español y ya está. Pues hay dos guitarras, güey, ¿no? Pero fue, nos la sacamos del culo completamente. Ah, verdísima. No significa nada. Sencillo. Oye, nada como. Tita, güey, pegariza. Googleala, Googleala. Perdónenme por la neetropeada que voy a dar ahorita, pero va a valer la pena, lo prometo. Como esta vez que fuimos a grabar una rola con Juan Gabriel, güey. Ah, cabrón. Juan Gabriel, nuestro señor. Que en paz descanse. Crack, eh. Que en paz descanse. Ajá, güey. Y, pues, ¿qué chingados le dices a Juan Gabriel? No estamos ahí en el estudio con él. Como que, pues, ¿qué le platicas? ¿Qué le preguntas? Entonces, como que le pregunto que por qué se puso Juan Gabriel. Se llamaba Alberto Domínguez. Se llamaba Alberto Domínguez. Ah, sí, no lo sabía, güey. No, no, no. No, no, en serio, güey. Sí, no lo sabía. ¿Se llamaba Alberto? No, no, no. Don Alberto, sí. Don Alberto le dice a todo mundo. En su cuenta viene a Don Alberto. No le dicen a Juan Gabriel. Todo mundo que está con él cercano. Ajá, cabrón. Su equipo, su familia, sí, Don Alberto. Wow, está padrísimo. Y entonces, güey, le pregunto que por qué se había puesto Juan Gabriel. Y me contestó. No me acuerdo si me dijo, ay, mi vida, o ay, mi amor. Ay, mi hijo, una cosa así. Ay, mi hijo, ay, mi hijo, a mí me queda voz para cantar, no para dar explicaciones. Qué hermosa, güey. Qué hermosa, güey. Qué hermosa, güey. Y de las dos respuestas de la vida. No vuelves a preguntar nada. Yo nomás estoy esperando tenerle data para poder contestar eso. Se quedó así. Se quedó así. A mí mi mamá cuando le preguntan así de que si eres gay, él dice como lo que se ve no se pregunta. Lo que se ve no se juzga. Qué hermosa respuesta. Qué hermosa, güey. Qué bello. Un gran personaje. La verdad que sí. Y luego ya cuando salimos de ahí le digo, güey, cómo se te ocurre preguntar a esa pendeja que ya sabes. Sí, güey. Estás muy nervios, güey. Oigan, 100%. ¿Por qué, Juan Gaví? Y a mí, yo. Es una pregunta válida. Es validísima. No, curiosidad. No se me hace válido. La neta, no se me hace válido. ¿No se te hace válido? No. ¿Por qué no? Estás desacreditando todo lo que decimos en este programa. No. ¿Tienes algún problema con este podcast? No. ¿Prefieres ir a las cotorritas? Y sus mezcales me fascinaron, de verdad. Y ustedes los amo, pero. ¿Esto cuál es el que tiene de alcohol? Sí, nada. Lo va, güey. De verdad. Ah, mira, qué bueno que nos dices para allá. Mira, no volver a preguntar de dónde viene el nombre. ¿Qué ha hecho con tequila blanco? No, no importa eso de nosotros. Pero es Juan Gabriel, güey. Está cansado. Ya estaba cansado, güey. No, ya estaba cansado. Lo vimos y se murió en los dos meses, literalmente. O sea, lo vieron para grabar rola. Se murió del coraje de la pregunta, güey. Le hizo mal. Eso no. Ya no lo superó. No, güey. Mataste a Juan Gabriel, güey. Lo matamos, güey, pues, sin querer. No, tú, güey. El tesoro en México. Sí, güey. Pero sí estuvo bien trippy esa vez. O sea, muy linda experiencia. Pues imagínate, güey, estar sentado con un señor así, como si fuera uno. Como si fuera uno. Como si respirara, ¿no? Como si fuera raza como nosotros, pues. Qué hermoso. Oye, pero a ver, espera. Igual y espero no molestar con esta pregunta, pero... O sea, esa canción que estaban grabando, ¿sí salió? No salió, cabrón. Se murió. Y entonces luego, este... Nosotros teníamos nomás un demito. Porque nos dieron como que lo que grabamos el día. ¿Podemos escucharla? No la tengo. Se me perdió y ahora no la tengo. ¿Cómo sabía que teníamos el demo? Nunca la he escuchado. Tengo un video grabado. O sea, hubo un demo como grabado ahí. O sea, ¿la canción está en algún lugar? No. O sea, por supuesto. Si está, la tiene su equipo. ¡Wow! ¿Sabes? ¿Hay manera de que presionemos a su equipo para que salga? Ustedes yo creo que sí. Ya lo hemos comentado. Ustedes van a tener mayor... ¿Cuándo serán las redes como de Fundación Juan Gabriel o algo? Que vaya a decirle a la gente que queremos la canción con Rey. ¿Venían ahí a los negocios del papá? Oye, hijo de Juan Gabriel, nuestra rola, güey. Encuéntrala, por favor. Bueno, nosotros la sacamos y pagamos para que la pongan y así. El productor, güey. El productor, yo creo que la tiene sin duda. Hay que decirle la rola del productor. ¿Cuál es? Ah, güey. Aparte de mandar el pameo. Sí, vamos a spamearlo ahorita mismo. No ha salido porque justo todo el rollo este de que iba a ser el Duetos 3 y, pues, bueno, tienen, supongo, broncas legales. Pero aparte, güey, estábamos en el estudio y estábamos escuchando canciones inéditas del güey y pone una canción y le digo como que algo así como que, ay, qué bonita está esa. ¿Te gusta, mi hijo? Llévatela, llévatela. Te regaló una canción. Nos regaló dos canciones, el este va en un disco duro, pero digo, sí, la saco y me matan, güey. ¿Por qué? Obviamente no, pues no. O sea, le dijo, pero no hay nada firmado. Sí, no, no. Hay nada firmado. O sea, es el disco duro. Y los del estate de Juan Gabriel andan bien bravos. Una amiga me contó que hacía como un medley. No, no digas, pendejo, porque salga la canción, güey. No, no, no. No, que sea un medley y que le cobraron un minuto. No, no, madre. Qué miedo. Mejor no. Ay, no. Oye, pero sí. Pero no, si mándenosla, si alguien nos está viendo, por favor. Aunque sea para escucharla, ¿no? Para ponerla en tu coche, güey. Sí, para escucharla. Cuando vas a la escuela. Güey, se metió al estudio. O sea, cuando yo estaba grabando, se metió porque no estaba cantando lo que él quería que cantara. Y entonces se metió a decir. Y yo, güey, no mames, como que tripeaba. Estoy con Gabriel. Estaba en los clases, güey. Estaba diciendo cómo tire la voz. Ya sabes, está bien, bien loco. Muy perro. Yo casi le doy un beso también, ¿de acuerdo? Sí. Sí, güey. El mil por ciento besas a Juan Gabriel. Sí, el compas, un beso de cinco, güey. Se me acercó aquí, güey, cantándome, cabrón. Entonces yo pensaba, bueno, pues ya, la neta, sí. Sí, sí, el compas, güey. Y en eso se quitó. Lo que estuve a punto de hacerle así. Este güey ya estaba. Qué huevo. Sí, este güey ya badeando. Y abriendo la boca. Sí, sí, sí. Cerrando los soquitos, güey. Un perrísimo, güey. Y Juan Gabriel ya se había quitado. Yo estaba tomando un café con su madre. Pero su parte sí está grabada. Sí. O sea, en demo, al menos. Y en video también, güey. En video también. Grabamos el video ahí mismo mientras grabamos. Miren, si todos ustedes son de los que se la pasan comentando en los videos de Rake, dejen de hacer reggaetón. Vayan a expandir las redes de Juan Gabriel. Y no hacen personas alrededor para que salga esa canción. Ándale, cabrón. Qué buena puntada, güey. Ándale, cabrón. Ya me enojé, güey. Es que sí, estamos de acuerdo, güey. Sí, claro, estoy muy de acuerdo con eso, güey. Güey, qué hermoso. Cuando sacaron Me Niego, me atrevo a decir que las primeras semanas o los primeros días había gente medio tirando hate que lo seguía de toda la vida. ¿Por qué nos hacen esto, Rake? O la de mamañemas. Un mes después. Está bien pegar esta canción, Rake. Los amo. Y hasta la fecha, güey. Hasta la fecha. O sea, en los conciertos ya les piden así. Yo era uno de esos, güey, que comentaban. O sea, con otro. ¡Pinche, Rake! ¿Por qué nos hacen esto? Yo también, güey. O sea, en el sentido de que cuando hicimos la primera con EJ, con Nicky Jam y luego los experimentos subsecuentes, en mi mente, güey, yo estaba pensando que eran nomás un par de experimentos, dos, tres canciones. Y ya. Ya sabes, como que iba a ser nomás porque en ese momento iba a funcionar y listo, pues. Pero, güey, una cosa nos llevó a la otra y a la otra y a la otra. Y aquí estamos cinco o seis años después, güey. Para que te sientas bien o mal. Son el artista mexicano con las canciones de reggaetón más escuchadas. ¡Qué perro, güey! O sea, son nuestros representantes en el pop y en el reggaetón, cabrón. Y nos cambió la vida, güey. Y la carrera, por supuesto. Gracias a eso, cabrón, somos el artista mexicano más escuchado. Gracias a eso, no se compró sus zapatos. ¡Ah, güey! Esos son sus dedos tan largos. Sus pezuñas. No, pero desde León, Guanajuato, güey. ¿Es el programa más escuchado, me niego? Sí. Sí. En plataformas, definitivamente. O sea, creo que casi llega al billón, si no me equivoco, ¿no? ¡A la verga! Ya casi mil millones de visitas. Sí, ma. ¿Hay otro artista mexicano que tenga una canción de un billón de vistas? No sé, la neta. Bueno, te corrijo, billón en español significa billón. Billion, billón, billón. Mil millones. Mil millones, ajá. ¿Hab ya llegó el billón, güey? 100%. Es una balada, aparte. Mis respetos a las hash. ¿Qué? ¿A hash? Ah, cabrón, no sabía. Ellas, por ejemplo, hace rato que nos preguntaban quiénes de los tiempos de antes son nuestros amigos, ellas son compas, compas. Muy. Sí, somos amigos. Tenemos un chat juntos. Sí. Sí. Hace mucho que no hablamos de ahí, pero... Hay un grupo de Wats, pues. Andan memes. No, y deja tú. Hubo un tiempo que estábamos platicando nosotros de la posibilidad de hacer una gira juntos y a la hora, a la hora no lo logramos aterrizar, pero hubiera estado bien chingón, ¿no? Pero sí hicimos unos cuantos shows. Exactamente. Sí, es que hicimos muchos shows juntos y nos la pasábamos muy bien, entonces como que dijimos, güey, ¿por qué no empezamos a venderlo así? Si hacen eso, se me derrite el área genital. No. La de hermoso, güey, hermoso. No han hecho reggaetón, ¿no? No. Se te hace agua en la canoa. Se te hace agua en la canoa. No, estaría hermoso, eh, hermoso. Oye, güey, pero ahorita hay que preguntarle lo de Meniego, güey. Que neta creo que por eso seguimos juntos, güey. Y porque preguntaste hace rato, güey. Porque todo, neta, lo decimos juntos, güey. Hasta que estemos de acuerdo en algo, güey. O sea, el video, no, que yo odiaba a Meniego, güey. Me pegaba unos tiros con el manager, güey. Con el manager. No, uno es un tirote, güey. De que estás loco, güey. Yo le decía, yo pago la pinche canción, pero saca esta otra que te digo, güey. Ah, pero ya también. Ya también lo fue. No, no, no. Si ustedes se decían que no. La composición deja bien cabrón. ¿Pero se acuerdan o no, güey? La saquen de unos adelantos. Este güey, yo compro todo rey que me van a ver. Sí, sí, sí. Es muy prepotente, güey. Se te ilizaron. A huevo. Oye, no, pero en serio. Y este güey, a él sí le gustaba mucho, me acuerdo. El manager estaba. Entonces, cada vez. La situación que tomamos, la tomamos así, güey. Y hay veces que. Mientras dos de tres decimos, ¿no? Y hay que decirlo. Porque no es que yo estuviera vuelto loco por la rola. Yo tampoco te digo. Les explico. A mí no me gustaba el reggaetón. Nomás que a mí. Una de mis prioridades más altas en la vida es la lana. Y a ellos no les importa. No es que no les importe. A ver, todos vivimos en este planeta y es importante. Pero no es. O sea, al Julio le importa mucho más su integridad artística que hacer dinero. A mí. ¿Cómo te explico? Sabes, yo soy una prostituta. Y gracias a Dios, canto bien bonito. Cantas, hermoso. Gracias. Güey, ayer una amiga nuestra nos decía. Yo considero que Chuy es de las voces hermosas de México. O sea, es lo que me dijo. Y concuerdo, ¿eh? La verdad, sí concuerdo. Sí, sí. Yo también estoy de acuerdo. Sí, gracias. Sí, concuerdo. Ah, te interrumpí, discúlpame. No, 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 no. Para nada. Ya no me conecté. Es una bonita interrupción. Sí, discúlpame. I will take it. No, no, no. No hay una buena cromada de él. A doble mano. ¿No? Déjame, señor Chuy. Pero decías que a ti como que el dinero te... No, pues yo... Bueno, el dinero y el... Ya, cabrones, dénse cuenta. Este pedo está taking over, ¿sabes? Y si no somos nosotros parte, nos vamos a quedar atrás. Son las decisiones de negocio de la que platicamos. Y creo que lo que ustedes hicieron con el reggaetón es que mucha gente popera en México que odiaba el reggaetón era porque el reggaetón era, mami, hasta el piso, te la meto, sí, la meto. Eso. Y ustedes cantaron canciones románticas, pero con un ritmo... Puedo bailar, puedo perrear tantito. O sea, estoy perreando diciendo que te amo y que sí, que qué bonita nuestra vida juntos. No, ponte hasta el piso en cuatro. Claro. Que a lo mejor no tiene de malo, pero tiene razón. Ayudó a sacar a esa persona que tenía esos estereotipos para acá, ¿no? Ayudó. Ustedes le dieron a entrada mucha gente popera que empezara a escuchar reggaetón y tal vez ahora ya perrean a hacer piso con otra. O sea, de México nosotros fuimos los únicos, pero en ese momento cuando nosotros estábamos empezando a hacer reggaetón apareció Yatra, ¿sabes? Y estaba Balvin que sí hace reggaetón, pero es un reggaetón mucho más poperismo, poperizo, no sé cómo se diga. Sí, 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 como... Popereano. Popereano. Popero. Como que un reggaetón más diluido. Los popers, qué ricos son. Es un reggaetón más para los popers, ¿no? Los popers, güey. ¿Qué pongo los popers? Güey, la mejor... Son ricos, güey. ¿Vos has probado la explicación? No, güey. Pero la mejor explicación que me dieron de los popers es, cabrón, te metes un poper y sientes que te sale un arco iris del ano, güey. Sí. Güey, el poper, a ver, yo lo he probado en diversas ocasiones. Yo no sabía que la gente straight usaba popers. No, sí, o sea, sí sé que tiene fines como de dilatación y demás. Expansivos de ano, ¿no? Expansivos. Pero también, yo cuando he probado popers es porque ya estoy muy enfiestado y esa madre te maximiza todo, así de que vámonos para arriba. ¿Pero te maximiza también la peda? Todo. O sea, te cruza la peda. En mi parecer no sé. Y sientes rico, sientes cosquillitas. Te vuelves súper saiyajín acá. Pero como súper saiyajín del amor, ¿no? Sí. Pero por un lado muy corto, sí. Es como un súper saiyajín, pero que su aura es rosa. De arco iris. Unicornios. Son tu Pokémon. Dame, jame, unicornios. Suena rico, güey. Saquen un popper ahí. A ver, ya, aquí estamos. ¿Pero qué es el popper, güey? ¿Qué sustancia? A ver, es un liquidito que constantemente está eferveciendo. Es una pastilla que está... Inhalas y ya. La neta no sé qué sea. Pero es legal. La venden en sex shops. O sea, es legal. En todos lados. Güey, no sé quién me diga con nosotros. Me la estoy pensando bien, perro. Cuando regresen los conciertos sí estaría rico, ¿eh? Nada, riquísimo. A ver cómo es. Digo, no toda la gira, pero unas dos fechas. Ah, a ver. A ver, abrí un tema importante, Bert. A ver, chingón, güey. A menos que quieran seguir hablando de poppers. A menos que... ¿Dónde compra los buenos, güey? No, exacto. Bueno, abrió un tema padre, Bert. O sea, ahorita en pandemia, obviamente, pues no hay conciertos. ¿O sí? Yo he visto que artistas ya hacen conciertos. ¿Cuál es su situación? Ya no va a contestar, ya, porque toma un seguita. No, no. No, la situación es que, bueno, por lo menos en México, güey, o en nuestro mundo, no sé cómo llamarlo, en nuestro universo, güey, no es posible, no es viable todavía hacer shows, güey. O sea, según esto, a partir de no sé qué mes, en el verano, o qué sé yo, güey, se van a permitir en los conciertos al 30% de la capacidad. Oye, al 30% de la capacidad no le va bien a nadie. O sea, no es costeable. No es costeable, cabrón. Todo el mundo va a perder dinero. Mejor no abras hasta que sea, porque nadie se va a aventar como empresario a decir, bueno, yo pago, es porque nadie va a recuperar la lana, güey. O mucho que nosotros cobráramos menos y los boletos costaran más, de todos modos no es costeable, güey. Entonces, en el momento en el que sea safe, ¿no? O en Estados Unidos, que ya va más adelantado el pedo o algo. Están todos vacunados, cabrón. Güey, yo vi que tenía una fecha agendada para octubre, si no me equivoco, para el auditorio o mes. Sí, para noviembre. Una fecha que tiene dos años, ¿no? Ah, se está arrastrando, o sea. O sea, lleva desde antes de la pandemia, que se supone que sea así, le hemos pospuesto tres veces. Seguro que es que van a estar en Estados Unidos, güey, como todos, cabrón. Sí, güey. ¿Dónde te dejen, güey? Porque Estados Unidos, tenemos un compa, el Micro TDH. No, si lo conocen. Sí. Si lo conocen, buena persona para colaborar, ¿eh? El brother está pegando. Es un chido. Sí, está pegando. Y es muy acoso, además. Tiene dos años. Ah, sí, tiene 22, creo. Pero el child también. Sí, 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 es chido el güey. Bueno, ese brother, yo lo sigo en Insta, y veo que el güey ya está toureando en Estados Unidos. Entonces, tal vez podrían ustedes en Estados Unidos, no sé. Sí, güey, Maluma va a hacer una gira de arenas en septiembre. ¿De arenas? Arenas. Septiembre, octubre, noviembre, güey, sí. Es un pedo que están juntando la arena. Es un pedote, güey, para pasar el estadio. También la... A la madre, güey. Me tomo unos segundos. Como ya, para que te disculpas y te vayas. Ya se la vieron a las puertas del infierno, güey. Sí, güey. Y eso es que no nos han reciclado, güey. Las buenas dad jokes. No fallan las dad jokes. Dad jokes, güey. Yo soy fan, yo soy fan, soy fan. Yo y yo tenemos el mismo humor. Sigo páginas en Instagram de dad jokes. Güey. Estoy muy mal. Down heels, todo, güey. ¿Le gustó un Instagram donde está? ¿Sí? A mi hija le da mucha pena que haga dad jokes, güey. ¿Tú también me da algo? ¿Tienes una hija? Tengo dos hijos. Dos hijos. Y tú también tienes dos hijos. Pero los de los están grandes, güey. Ah, ¿de verdad? Es que tú te casaste bien morro, ¿no? Sí, mi hija tiene 14. Mi hijo cumple 10 mañana, güey. Ah, qué bonito, güey. Ah, ¿cuántos años te casaste? Qué hermoso. Me casé a los 23, güey. Chavin. Joven. Como en la provincia, ¿no? En la provincia les gusta casarse como acabando la uni. Que su papá le seré de la empresa. Sí, pues yo también. Huevo. Acabó la cabeza. Lo más cagado es que normalmente si eres como muy tradicional, que seríamos este güey y yo. Este güey es el Randy, güey. Era para que él hubiera sido de la oveja negra que se casó tarde, ¿no? Pero ni madre, hijo. El amor es amor. Sí, güey. Bien. Ay, qué hermoso, güey. Míralo, míralo. Y este año cumplió 15 años de casado, cabrón. Así que. 15 años de casado. Qué hermoso, güey. Qué hermoso. Güey, o sea, lo hemos platicado entre nosotros, ¿no? Pero creo que lo haya dicho nunca en cámara, güey. Se casaron de 23, imagínate, ¿no? El julio decíamos, pues está bien, güey, que se case. Se van a divorciar a los 26. La neta. Van a seguir bien guapos los dos. Claro. Está perfecto. Ya que estén más grandes, pues, ay, qué pedo. Y llega el cabrón de la luna de miel embarazado. Ya con la jazz existiendo en la panza de su mamá. Guau. Pero lo más chingón es esto, güey. Teníamos, estábamos de gira en Sudamérica. Entonces, normalmente siempre nos vamos de que dos días antes y luego son varios conciertos. Entonces, de repente, día último de 10 días de gira. Oye, güey, por cierto, les quiero contar algo. De que, güey, nos íbamos a las 6 de la mañana, nos contó a las 1 de la mañana. Voy a ser papá, güey. Este güey me acuerdo en Chile. Ay, qué hermoso, güey. No, sí, qué hermoso, pero le digo, no seas mamón, güey. Llevamos 10 días juntos. Sí. Y nos acaba de decir ahorita, güey. En 4 horas nos vamos a dejar de ver, cabrón. Sí, güey, no te puedo abrazar lo suficiente, güey. Es rarísimo todo, güey. ¿Por qué nos dices así? Digo, seguro que exageré muchísimo, pero fue algo así. No, 100%, así fue. No, y deja tú. Algo así. Yo con la esposa del Vivi comentamos todo el tiempo que dices, güey, este bato está, o sea, está loco, neta, de que no, no tiene la necesidad humana de socializar y comunicar de que esto me pasó. ¿Cómo la ves? ¿Sabes? El güey es como de... Sí. Luego, si un día viene el caso, que, ah, sí, güey, me pasó esta cosa importantísima, interesantísima de que life changing. Ok, casi me muero. Ajá. Tienes algo importante que decirnos en este podcast, que no habías compartido a tus amigos, a mis compañeros de trabajo. A mis compañeritos ya les compartí todo, ¿no? Suena que no tanto, suena que no. Se quedó pensando, sí, sí, no sé, güey. Esa mirada fue como... No, pero sí, son noticias que requieren tiempo. Por ejemplo, Bert, Bert y yo somos mejores amigos desde hace tiempo. Y me acuerdo igual cuando él estaba esperando un hijo, pues sí te esperaste, ¿no? Pero me contaste que era porque te aconsejaron... Sí, esperamos unos meses, ¿no? A esperarte porque no sabes si va a fallar el embarazo y puede ser psicológicamente duro. Está perfecto, güey. Pero a tus hermanos con los que vives y que además te pasas todo el día pegados, ¿cómo no se te sale? O sea, reclámale. Sí, claro. Reclámalo. Bueno, que no se te salga es importante. En general, ¿no? Más cuando da shows. Entonces, sí, ahorita los poppers, güey, porque luego... Vamos a que sea Lenny Kravitz porque te va bien, güey. O Fergie. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué le pasó a Lenny Kravitz? A Lenny Kravitz, güey, se le... No, yo dije, pero por enfrente. Ah, ya entendí. ¿Se le pide en un concierto? No, se le salió... Ah, ¿se le salió la niema? Ah, tal vez por propósito. Se le rompió sus pantalones de cuero, güey. Como que se estaba agachando, tocando la guitarra y se le abre y no traía calzones. Y salió la niema. ¿Y es un monstruote? A mí, a mí, de repente se me han roto los pantalones y nunca me ha pasado ese efecto. Se queda escondido como cartugia. Se rompe el pantalón y dice, ¡ni madres! Aquí nada. Con miedo, agarrado. Agarrado a las paredes. Se hace nada. En verde penis. Pero Lenny Kravitz dijo, este es mi momento. Porque él también se llama Lenny Kravitz. Lenny Kravitz dijo, ahora, sale ahora. Hay muchas cámaras de celular. Ay, no, güey. Sale ahora. Él también se llama Lenny Kravitz. ¿No les ha pasado nada raro en un show? No, mami. No, así. Que se sube una fan y de repente los besa a los tres. Nos hemos caído. Ah, sí. ¿Se han caído? Sí. Estos güeyes, yo no. Sí, nos hemos caído. ¿Qué pasa cuando se sube alguien y te besa? O sea, porque hubo un video como famoso, creo que de Maluma, que alguien se subía y lo besaba y la quitaba y toda la gente, ¡qué mamador! Si yo no lo estaba besando de lengua. O sea, si fuera una cantante Gloria Trevi y se sube alguien a besarla de lengua, no creo que diría. No, no sería. Sería un desmadrote. Sería un desmadrote. ¿Ustedes qué hacen? Pues. Es que dependiendo el incidente, por llamarlo, ¿no? Claro. Yo creo que tiene mucho que ver qué es lo que quiere quien se sube al escenario. O sea, si es nomás de, ah, no mames, ah, güey. Abracito, chingón, ya, llévensela, bájenla, pues, pero sí, es así de, ah, güey. Güey, que te agarra en el espacio, güey. Quítate. Yo creo que una vez que a ti, güey, neta, como cuatro seguridades te la tuvieron que quitar encima porque te apretó como. No me quería soltar. Como cuanta. Ajá. Estaba amamada la morra. Aperrada. Estaba fuerte. Estaba fuertona la muchacha. No, ¿sabes qué es la cosa? Sí, sí se entiende que viene desde un lado de amor descontrolado. Pero también, por otro lado, el escenario, cuando eres una persona sensible o no tan, que no vives tan tu película de, yo no, yo no me creo tan esta persona, ¿sabes? Y entonces el escenario me encanta, pero también necesito tener control, necesito tener seguridad y de pronto cuando alguien se aparece que no debe de estar ahí, saca de onda, ¿sabes? Entonces, yo creo que no me pasa como le pasa a Maluma, que le suba gente y que lo traten y lo toquen con ese sentimiento, ¿sabes? Claro. Porque Maluma es un sex symbol aparte. Exacto. Entonces, es... Pero, sí, o sea, yo de alguna manera, no te puedo decir que lo disfruto, siempre me asusta, pero no me ofende ni me molesta, ¿sabes? O sea, si te besan en un concierto, pues ahí se lo sigues o no. Ah, no, si me besan para nada, o sea, para nada. Si me das un beso, está perfecto, ni modo, ¿no? Pero, pues, se supone que el escenario... Estamos dando un show, ¿sabes? Estamos dando un show para mucha gente. No es para la chava que se animó a brincar. Al Julio sí le encanta. Al Julio le encanta que le den besos. Lo van a divorciar después de este programa. Que lo rasguen, güey. Que lo rasguen, güey. Saquen la vaselina para que regale. Estrenando anillo y ya se lo van a quitar. Poco le duró. Oye, ¿cómo vamos de tiempo, equipo? Hora 10. Hora 10. Bien. Pues, vamos bien. Creo que ya, digo, ellos tienen más entrevistas. Tal vez es hora de cerrar. Podemos seguir empegando. Me las he pasado perrísimas. Así que lo que ustedes quieran, güey. Sí. El Julio no quiere cortar. Yo también las estoy pasando increíble. Oye, a ver, a ver, ya que el buen Jules nos dio pauta a seguir hablando. A ver, un tema que de repente nos gusta platicar con invitados musicales y demás. Yo tengo que partir trompito. Voy a hacer pipí. Ah, dale, amigo, dale, dale. Dale. Llévate el micro, déjalo prendido, güey. Lo voy a dejar prendido, mi güey. Déjalo prendido. Está de este lado. Para que te escuchemos, por favor. Queremos escuchar cómo haces pipí. Vamos a ver si, como son el chorro, es la manguera. Exacto. Si es como la de Lenny Kravitz. Le voy a echar todas las ganas posibles. No, o sea, una percepción que tenemos las personas que escuchamos la música y de repente, güey, te clavas tanto en la rola que dices, güey, está increíble, está hermosa, güey, ya me ericé. O sea, no hay manera que estos brothers hayan hecho esta composición tan hermosa enteramente sobrios. O sea, tenemos mucho la percepción de que, güey, a huevos este artista se metió un hongo, se metió en un viaje, la madre. ¿Ustedes han tenido alguna rola que haya venido como de alguna experiencia alucinógena, algún viaje? No porque nuestra música no es así, güey. No sé para los demás. No sé si cualquier otro artista. No, pero sí, güey. Sus letras son bien románticas, son bien... Te erizan la piel, la neta. A mí me gustan mucho, sí. Gracias. Gracias, güey. Y sí, digo, muchas gracias, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo que son románticas y son... Pero la intención es que sean bonitas. La intención es que precisamente, güey, que alguien las escuche o las lea y diga, verga, güey, me hace sentir precisamente lo que está describiendo. O sea, conectar, pues, con la canción, ¿no? Pero, pues, no sé. Digo, en mi opinión muy personal, yo no creo que pudiera ser creativo en ese sentido bajo la influencia de una sustancia. Especialmente una sustancia fuerte o lucinógena. Y tipo, los virus que escribieron discos enteros en el SD, yo no entiendo, güey. Pero justo a eso voy, pues. Escribieron discos enteros en el SD, pero la música era con la intención de ser experimental. O Pink Floyd. De buscar un género nuevo, güey. Y de sacar, güey. Si tú te ves... Bueno, ajá. No, es de lo que voy. Yo estoy totalmente con el bíblico. Imagínate que voy a sentarte a producir hasta el pito. Puta. Dificilísimo, güey. Lo que sí te puedo decir es... Yo no sabría, pero... Sobre todo de ese tipo de drogas. De alcohol, 100%. Ah, claro. ¿De alcohol, sí? Que también es una droga. Que también es una droga. Y te bota las emociones de, güey, la extraño, la amo de verdad. Sí, sí, sí. Eso sí ha pasado con alcoholito y así de que una a la mañana y que, hey, una canción, sí, sí, sí. Y resulta que salió una canción hermosa y todos terminan llorando. Y eso, eso sí. Ah, sí. Pero no de como las alucinógenas y eso. Que yo creo que estaría muy padre eso, la neta. Porque decíamos, para un disco de, ¿sabes qué? Hoy voy a hacer un disco experimental, ¿no? Y que salga lo que tenga que salir y que me estén grabando en el momento. Porque también si no lo grabas en el momento... Claro, güey. Estás diciendo que cuando la gitana se apareció y te dijo... Estabas sorio. Crear un grupo con tus amigos, ¿estabas en tus cinco sentidos? Bueno. ¿Estás mentira? Estás mentira. Ah, güey. Creo que ya tenemos que ir cerrando. Y a Reyk... Espera, nada más se me ocurrió una... En base a lo que dijo el buen Jules. O sea, Reyk, ustedes lo... ¿Cómo lo perciben? O sea, ¿lo cuidan muchísimo? ¿Creen que puedan darse el lujo de experimentar de repente? ¿Creen que pueden decepcionar a fans? ¿Cómo perciben ustedes Reyk? ¿Como algo que tratan con las pinzitas muy cuidadoso con lo que publicamos? ¿O serían libres de publicar? Güey, esto me encantó. No me importa si a la gente no le gusta. Vámonos. Fíjate que para mal o para bien, nunca me he sido de ese tipo de artista, como decías, lo último que dijiste, ¿no? De nos vale y vamos a hacer lo más lo que nosotros queramos. Siempre lo que nosotros trabajamos viene pensado para que guste, ¿sabes? Sí, por ejemplo, el empezar a hacer música urbana cuando no se usaba y cuando todo el mundo nos decía que no lo hiciéramos, fue, pues, sí, una cosa que hubo que pensar, pero, híjoles, es que no sé qué decirte, porque no somos ni tan una cosa ni tan otra, ¿sabes? Yo creo que estamos en una posición, güey, donde nos podríamos dar el lujo de hacer una mamada, pero, de todos modos, ya tenemos la suficiente trayectoria para que no haya pedo, para que no se nos vaya la carrera del excusado. Con nada. Ya sabes, porque, güey, ok, sacaron un disco, güey, no sé qué se fumaron, cabrón, pues está bien, nadie lo entendió, güey, está bien cooler, o lo que sea, ¿no? Eh, aún así, no se nos acabaría la carrera, yo creo, güey, en el mejor de los casos. No, para nada. Lo haremos cuando lo tengamos que hacer, pues, yo puedo decir que en esta etapa en la que estamos, como que no nos podemos terminar de acuerdo para, de poner de acuerdo para hacerlo. Es decir, Jesús te dijo algo muy claro hace rato en la entrevista. Yo quiero dinero. Eso no te va a dar dinero. O sea, hacer un disco experimental. Te puede dar otras cosas. A lo mejor también, muchas veces también he dicho, hey, yo quiero hacer algo cool. Entonces, para nosotros, nuestra interpretación de cool, a lo mejor en su momento fue peligro, fueron otras cosas. Pero, como que rey todavía lo tenemos muy en el rollo de saber, la neta, güey, somos comerciales, por eso nos pasamos del pop al reggaetón, por eso somos colaboraciones. Y, a lo mejor un día lo haremos. O sea, yo siento que a lo mejor la solución a esas inquietudes musicales puede ser, un día yo hago música para mí en mi casa y me grabo un disco si quiero para yo irlo con mis hijos, que yo hice todo experimental, o él, o él. Pero, está bien padre también saber cómo es tu negocio y tu comunicación y a quién le llegas. Siento que ese es el problema o no, de decir, es arte, pero tiene el business side y muy claro está el business side, ¿no? Sí, claro. Pero también es lo bueno de ser equipo, güey. ¿Sabes? A la hora de la hora. Porque, pues como que... Exacto. Vamos trabajando la situación y vamos llegando a una cosa que nos haga felices a los tres. Y así ha ido más o menos funcionando, ¿sabes? Yo estoy seguro, porque si hubiera sido solista, soy tan ambicioso y tan perro que me hubiera quemado, me hubiera chingado a gente, me hubieran quedado sin carrera a los seis años. ¿Sabes? O sea, el hecho de que estos güeyes siempre hayan sido un poquito más como de, no, cabrón, espérate, la música, espérate, vamos empezando, espérate, no exijas tanto, espérate, ¿cómo vas a pedir eso? O sea, y para mí, verlos a ellos y aprender y decir, por ejemplo, del Julio, güey, que se la pasaba tan padre los primeros años. Sí. Decir, ¿por qué me la paso yo tan mal? ¿Por qué no puedo disfrutar del momento tan increíble que estamos viviendo de este concierto de miles de personas que nos vinieron a ver? Yo nomás pensaba, ¿cómo chingados está toda esta gente aquí y yo estoy viviendo en Holiday Inn? ¿Cómo puede ser? Y no disfrutó, genuinamente no lo he disfrutado. Si tenías este... Y si no hubiera subido la cosa y nos fuera bien ahora, yo no estaría cantando, ¿sabes? Yo no sería el músico sacrificado que, güey, no mames, yo amo mi craft, pero entonces, si este pedo deja de funcionar mañana, yo mañana me pongo a vender chiques. O sea, lo que sea que tenga que ser. Sí, pues es un negocio al final. Y ahorita que está como agarrando todo esa mezcla entre urbano y regional, ya sea de los países como de Colombia, de México, de España, que están metiendo como música regional española con reggaetón, con beat. Está chidísimo. Van a empezar a hacer algo así en algún momento, como algún regional reggaetón. Estaría interesante. 100%, o sea, evidentemente, de nuestro país, lo que está saliendo fuerte ahora es lo regional, ¿no? Este, que me encantó que puso Edgar Barrera, que produjo un montón de rolas, ha producido un montón de rolas nuestras, pero produce también para un montón de los regionales mexicanos, que ahorita la rola que sacó Nodal con el Jera. Con Jera Mechis. Está en el top, no sé qué, de una de las más importantes. Botella tras botella, creo. Botella tras botella, la rola está buenísima. Hizo 20 millones como en un día, güey. Huevo, güey. No mames, qué chingón, ¿no? O sea, y decía el vato que la produjo, dice, pues ya no le podemos decir regional, ya no es regional. Exacto. Ya se está convirtiendo en un tramo mundial, güey. Y nosotros, güey, como mexicanos, con más razón, por supuesto que puestísimos para colaborar con todos los morritos, pero también la mitad con los grandes, güey. Nosotros amamos Intocable, amamos al recodo, güey. Un Intocable Rake. Como dijo Juanes. Eso estaría mamón. Intocable Rake y Maluma o algo así, güey. Mamón. ¿Te imaginas? Juanes dijo hace muchos años y con mucha razón, güey, para sonar global, tienes que sonar local. Y mira, sí está funcionando. Sí, claro. O sea, sí se cumple. Si te pones la bandera de tu país y dices, miren, esto es lo que se escucha en mi país, qué pedo. Y vámonos. Vámonos. Exacto. A huevo, pues muchas gracias. Ojalá que así sea. No, hombre. Qué buena entrevista, perro. Mucho éxito. Mucho éxito, capos. Siendo que muchas veces estabas como ya, ya, ya. Pero mira, nada se salió de control. Todo perfecto, güey. Cuando se sale de control, se evita. Yo les advertí fuera de cámaras que yo era como la Taylor Swift, la mosca muerta del grupo. Todo bien, todo bien. Ah, bueno. Pues, amigos, amigas, les dejamos aquí abajo en la descripción, como siempre, enlaces útiles de las redes de Rake, de su nueva canción, de cualquier cosita que podrían ellos considerar importante, les dejamos acá abajo enlaces. Si van al video, que digan, pues que vienen de en cortinas, ¿no? Sí, ¿por qué no? Cortinero presente. Why not? Se vale, se vale. Y agradecemos su día, su tiempo, perdón, en su día, que sabemos que están bien ocupados. Eh, suerte con sus otras entrevistas. Gracias. Espero que estén así de amigables, ¿eh? Sí, nada más. Que les den de tomar el gas malo y el adiós. Después de esto, nos va a dar el bajón, güey. Güey, ¿verdad? Sí, es peligroso porque es temprano, güey. ¿Qué serán las? ¿La una de la tarde o algo así? Bueno, ni media, güey. La idea del hustle, mira. Es el no solo decente. El consoleo, de verdad. En algún lugar en el mundo ya es de noche, ¿no? Sí. En algún lugar. ¿Se ponen su caldito de carne? Ah, no, porque somos flat earthers. Ajá, así es cierto. Tierra plana. Ya no le metimos. Qué bueno que ya no le metimos a las conspiraciones. Ya no le metimos. No le metimos a la gente. Estás interesado en ese tema, se nota, ¿eh? Güey, próximo episodio con Rey que hablamos sobre la Tierra plana, ¿ok? Sí, claro. Claro, las conspiraciones. Y los 5G, güey. Suscríbanse, prendan campanita, todo eso. Enlace abajo en la descripción porque estamos en todas las plataformas. Y, pues, nada. Nos vemos unos días con otra transmisión. Cerramos cortinas. Adiós. En Cortinas. ¡Gracias! ¡Gracias!